La mayoría de usuarios de una estación de esquí no son conscientes de la tecnología y el personal dedicado para que todos los remontes funcionen a la perfección y con total seguridad. Al fin y al cabo, se trata de los aparatos que permiten remontar con rapidez y comodidad las pendientes para posteriormente poder bajarlas deslizando por encima de la nieve. Ahora en invierno somos 10 personas, 10 de mantenimiento durante el día y luego hay un turno de tarde que son dos personas más. Hay que estar al loro, todo el día hay que estar pendiente. Si hace falta 24, 30 o 40. Se puede trabajar de noche también, hemos trabajado alguna vez, alguna brilla fuerte. Y bueno, es lo que hay en mantenimiento, esta es la faena. Lo que pasa es que un buen trabajo de verano luego se nota en invierno. Y claro, si trabajas bien en verano, las averías en invierno son mínimas. Con Francisco hemos ido hasta el sector de Bred, donde esta temporada se ha inaugurado un nuevo telesilla desembragable de seis plazas. Su diseño ya estaba elaborado hace uno o dos años, pero la construcción se ha realizado en los últimos seis meses. La obra civil se empezó en el mes de mayo o junio. Se empezó ya a hacer las cimentaciones de las pilonas y de las estaciones motrices y retorno. Y luego ya a partir de finales de agosto empezó a llevar material, pilonas, estaciones y se empezó a montar toda la instalación. Terminó a finales de octubre y se hicieron pruebas de carga a finales de octubre, principios de noviembre. Bueno, lo más difícil igual es el montaje de estaciones. Todo lo que rodea a esta nueva instalación tiene muchas novedades y detalles que hemos querido conocer a través de Francisco. Pues mira, estos muelles que hay aquí encima del brazo de suspensión de la silla es lo que hace que no se mueva tanto la silla y en las pilonas también vaya más, no se note tanto el movimiento. Luego tenemos unos asientos que son más acolchados que las sillas de pinza fija y se nota, se nota esto, esto es comodidad. Las puertas verás que no se abren porque hay un sistema que hasta que no hay gente delante, unas células fotoeléctricas que van de un lado a otro de las barreras, hasta que no detecta una persona no se abren. Esto nos va bien de cara a mantenimiento para que las maniobras de las barreras sean menores, porque no hace falta que si no hay nadie que la barrera no se abra y luego, pues bueno, la gente espera su turno para pasar. Al lado del telesilla y bien acoplado al terreno, casi camuflado, hay un gran almacén para guardar las sillas. Se guardan aquí por las noches para que estén de las inclemencias del tiempo, que esté todo, que no se mojen, que la gente a la mañana al salir, pues que tengan el asiento todo bien limpito, que no haya nieve, y luego para guardarlo, o sea, se guardan también por la tarde, todas las tardes se guardan las sillas y por las mañanas las vuelven a poner a la línea. La operación se tarda más o menos una media hora en poner las sillas y media hora en sacarlas. Y bueno, está bien para el verano también, porque claro, con el tiempo, con el sol, con la lluvia, las sillas, también los asientos y todo se deterioran mucho. Pues mira, esto es una plataforma de trabajo, ¿vale? Se utiliza más bien en verano, también la podemos utilizar en invierno, así que cambiamos una polea. Y sirve, pues el personal se sube a la jaula, revisa la línea, revisa las poleas, revisa las gomas. Tenemos el pequeño baraje, donde podemos revisar las pinzas, ¿vale? Que esto tanto en invierno como en verano, si hay algún problema en una pinza, pues la podemos revisar aquí. Sobre todo, bueno, en una pinza todo es importante, o sea, el tema de las lengüetas, el tema de los patines, presión, muelles, ruedas, rodamientos, bordazas. En principio, por normativa, se revisan una cierta parte de pinzas, no todas al año, pero cada cinco años, en principio, han de estar todas revisadas. El mecanismo de funcionamiento se encuentra en la cabina superior, con el gran volante por donde pasa el cable y donde están los hidráulicos para tensar toda la línea. Es aquí donde las pinzas de cada silla se despejan para que la gente pueda subir cómodamente y posteriormente vuelva a acelerar para volver a agarrarse al cable, que mantiene una velocidad constante. Hay sensores por doquier, por ejemplo, en la sujeción de la pinza al cable. Bueno, aquí es donde tenemos la sección de control de apriete y consiste con dos veros inductivos, ¿vale?, en una chapa. Miramos la tensión que tiene la pinza cuando se agarra al cable, ¿vale?, la pinza que está en la silla, se agarra al cable y tiene que tener una tensión suficiente y aquí, con este sistema, hace un seguimiento y miramos que esté correcta. Antes era un tramo todo por igual y para sacar una correa teníamos que destensar todo el tramo para sacar una. Ahora solo tenemos que aflojar la polea que hace la tensión y así podemos sacarla. Es mucho más fácil para mantenimiento y mucho más rápido. Pues aquí tenemos todo lo que es el control del telesilla, ¿vale?, que antes era todo armarios y botoneras, ahora es mucho más moderno y nos facilita al conductor y a mantenimiento de la faena. Tenemos un panel de paradas y luego podemos ver en la pantalla de la instalación todo lo que sucede, sistemas anticolisión, el control de apriete, la línea, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver el viento, el viento que hacen en las pilonas, tenemos dos anemómetros, uno en la pilona 12, otro en la 18. Si hay peligro por mucho viento, pues también se reduce la velocidad y, bueno, todo es comodidad para el usuario. Ahora solo nos falta visitar la estación superior comprobando la gran comodidad y rapidez de este nuevo telesilla. Al subir por esta silla, ya ves, no oyes ningún ruido. Cuando antes subías en un telesilla, pues nada más llegar, antes de llegar a la pilona ya empezaba a botar la silla, ya veías que, bueno, aquello no era muy cómodo. Y ahora con estos asientos y estos reposapiés y todo eso, pues aquí, esto en principio, bueno, se ha ganado en comodidad. Pues antes cogías esta silla y tardabas 17 minutos. Ahora tardas, en 5 minutos puedes estar arriba. Como curiosidad, aquí tenemos la estación motriz, que antes aquí teníamos la estación de retorno. Antes era un pinza fija, venía solo un volante y pasaba la silla. Aquí ahora tenemos todo lo que es el tema del motor, frenos y la instalación de abajo, que antes era la motriz. Ahora tenemos la estación de retorno, que es donde está la tensión del cable y sale de mucho más abajo. Toda la fuerza para mover el telesilla la hace un único y gran motor eléctrico. Es un motor de alterna de 840 kilovatios, claro, porque necesita bastante potencia. Y luego pues tenemos un motor térmico aparte, por si hubiese alguna avería para poder acoplar, en caso de que hubiese un fallo de suministro eléctrico o, bueno, alguna avería. Siempre tenemos la opción de con unos piñones, unos motores hidráulicos que tenemos debajo del volante, que se acoplan a una corona dentada, dar marcha a la instalación con la polea motriz, con estos motores hidráulicos. Al principio tenemos dos frenos de servicio y aparte tenemos tres frenos de emergencia que actúan en el volante, o sea, en la polea motriz. Estos frenos, claro, tienen que estar diseñados de forma que la instalación no se vaya nunca hacia atrás cuando va cargada, si se para por algún motivo que la instalación no retroceda. Seguridad máxima. Finalmente acompañamos a Francisco de bajada por la larga y ancha pista roja de Tosaú, ya que debe ir a supervisar el correcto funcionamiento de todos los remontes de los diferentes sectores de la estación, tanto los nuevos como los viejos. Por cierto, ¿cuáles son los que dan más problemas? Un telesilla viejo, al final, ya las averías que te pueden pasar, ya te han pasado, ya sabes cómo solucionarlo. Un telesilla nuevo con la nueva tecnología, pues claro, si no estás al día y no tienes la formación adecuada, pues no llegas a solucionar los problemas rápidamente. Pero bueno, esto es lo que tenemos que hacer, adecuarnos a las nuevas tecnologías y hacia adelante, seguir. Nos despedimos de Francisco para volver a subir al nuevo telesilla de Tosaú y saber la opinión de los usuarios. El telesilla es un gusto porque comparado con el que había el año pasado, iba todo lentísimo y se tardaba un montón. Este es bastante, además de ser más cómodo, lógicamente, porque es más moderno, es bastante más rápido y hace que no se formen colas y tapones en la puerta del telesilla. Una última curiosidad, si os fijáis bien, las dos últimas pilonas, ya llegando a lo más alto, están protegidas por unas chapas. Su función no es otra que reducir la posible dilatación por calentamiento del sol y, por tanto, posibles desvíos del cable.